Gracias, presidenta. Casi, casi punteo de nuevo algunas cuestiones. Yo he utilizado los datos de 2012, contrastándolos con los de 2018, precisamente para cerrar el ciclo presupuestario y no tener que irme a 2009. Usted ha omitido eso y me ha ubicado en 2011, año del que no he obtenido ninguna cifra. El ciclo presupuestario, obviamente, empieza con su Gobierno y, por ahora, sigue con su Gobierno. A veremos a dónde llega. En segundo lugar, me dice usted que somos algo así como los del no y los que no hacemos más que poner trabas y ponerle espalos en las ruedas en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, usted sabe que no es así, que no es así en el ámbito de la política cultural. En absoluto lo es y tampoco lo es en otros ámbitos. En cuanto a las repercusiones que esto pueda tener en otros ámbitos competenciales, autonómico o local en particular, dos cosas muy sencillas. Por un lado está el hecho de que todas las políticas que le he mencionado, entre ellas la de formación de públicos, son políticas que en otros estados son estatales. Estoy pensando en Canadá, por ejemplo, es una política estatal. Otra cosa es que luego haya transferencias de capital a comunidades autónomas y a entidades locales para, en cooperación con esas administraciones, poder llevar a cabo políticas de formación de públicos. Pero la política de formación de públicos es de ámbito estatal, es una política estratégica. Estratégica en un sentido de país. Otra cosa es que luego haya ciudades que hagan más, comunidades que hagan más, ciudades que hagan menos y comunidades que hagan menos. Pero todos los ejemplos que le he puesto no son achacables en ningún caso a algunos de los gobiernos municipales en los que mi partido tiene una posición destacada. Y, por último, la cuestión del cine. Sinceramente, no es una cuestión de que podría ser mejor la situación. Por supuesto que podría ser mejor. El IVA del cine podría ser, no sé, del 4%. O podríamos tener unas circunstancias económicas y políticas mejores. Pero de lo que yo le hablo es de la Ley 37 barra 1992 de IVA. Es decir que la cadena de actividad cultural ya tenía un IVA reducido. Lo tuvo a partir de 1992. Esto desapareció en 2012. Y ustedes lo cambiaron todo de golpe. No solamente subieron las entradas de cine y subieron las entradas de los espectáculos en directo, subieron también el IVA de la cadena de la actividad cultural, de toda la cadena de valor. Yo no le pido que me conduzca usted a ninguna utopía. Lo que le he pedido es que retroceda, que corrija el rumbo y que volvamos a la situación en la que nos hallábamos con esa ley de 1992, que, por cierto, era entonces beneficiosa y va a seguir siendo beneficiosa para la actividad cultural, en la medida en que la agiliza y que la hace no solamente más ágil, sino también abre posibilidades. Vaya, no solamente es una cuestión de que los que ya están sean más ágiles, sino que se abren posibilidades. En líneas generales, me parece que el debate que tenemos usted y yo aquí es un debate entre modelos, es un debate entre diseños políticos. Y es el debate que creo que tiene que tener este país. No un debate de cantidades, sino un debate sobre diseños. Por eso no valoro únicamente su presupuesto en cifras, lo valoro también cualitativamente, lo cual confío en que haga usted con las propuestas que le hago también. Gracias.